Y ahora sí, en nuestro móvil está el doctor Rómulo Stanghelini, también el doctor Matías Stanghelini, son abogados de Ana Oerlinger, que es la ex mujer de Osvaldo y la madre del hijo mayor, Gianluca, de Daniel Osvaldo. Que tiene 10 años. Tiene 10 años. ¿Cómo les va? Bienvenidos, muchísimas gracias por atendernos. ¿Con quién voy a hablar? Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes a todos. ¿Cuál es Rómulo y cuál es Matías? Matías. Matías. Sí, Matías, sí. Matías, ¿qué tal Matías? Bueno, quería que nos cuenten un poco cuál es esta denuncia y cuánto complica Daniel Osvaldo la denuncia de su ex, Ana. Bueno, mirá, en cuanto a la parte penal, ahora el doctor, acá te va a dar más precisiones. En principio, lo que se estaba escuchando, yo no creo que pase por ese lado. Nosotros tenemos una teoría distinta, ¿no? Que, por el contrario, a él le conviene irse del país. La parte civil, de cierta manera, ya lo estaba acorralando. Fue notificado en la cancha de Boca, le llegaron citaciones. Obviamente, las desoyó. Como, bueno, al parecer tampoco cumple las reglamentaciones en Boca, ¿no? Pero desconoce las sentencias judiciales, desconoce todo. Pero, en mi opinión, yo creo que se sentía un poquito cercado y para mí se quiere ir afuera. ¿Y ustedes pidieron alguna medida para que él no pudiera salir del país? Mirá, a ver, doctor. Mariana, lo que nosotros estábamos escuchando de que Boca no pudo salir del país por el tema de una anuncia de amenazas. No, no, no es correcto. Por nuestra parte, no hubo nada de eso. Nosotros tuvimos una audiencia de conciliación la semana pasada, que es la continuación de una audiencia que fue en diciembre. O sea, yo trato de resumirte para que ustedes se den cuenta cómo esto se va desencadenando. Diciembre del año pasado, el juzgado número 3 de Loma de Zamora de Familia, la doctora Romero cita una audiencia de conciliación tratando de explicarle a Waldo en qué estado estaba, que teóricamente él había perdido un planteo de sus abogados del tema de que habían estado casados. La discusión era que ellos decían que estaban divorciados o separados del 2006 y la realidad era que estuvieron casados hasta el 2011. La jueza falló a favor de nuestra parte, quedó la disolución de la sociedad conyugal hasta el 2011. Entonces, aparentemente no se lo informan, Osvaldo, de eso a sus representantes legales, porque inclusive él se notifica personalmente por medio de sus abogados. Quiere decir que ese tema no se discutió más. Lo único que había que hacer es qué ingresó durante esos años y qué corresponde a cada parte. Que te aclaro, Ana no pedía nada, quiere vivir en paz. Lo único que pidió fue una casa para el hijo, a nombre del hijo. Que eso fue lo que se pidió en diciembre y los abogados accedieron a eso. Y acá cuando hablamos de violencia psicológica, ¿qué fue? La hicieron buscar una casa durante todo el verano. Elegieron una casa, fueron a la inmobiliaria, le pidieron los datos de la inmobiliaria. Ya todo elegido, vamos a esta audiencia del martes y viene la abogada de él, la nueva abogada porque se cambió a los anteriores. Y manifiesta, dice, no, miren, lo que le habíamos prometido de la casa para el hijo, eso no va más. Si usted quiere, Ana, es para usted como en pago de la disolución de la sociedad conjugal. Eso fue una cosa que realmente es violencia, violencia psicológica, porque alguien que estuvo dos, tres meses con una ilusión, se rompe. Se termina esa audiencia y se descubre que el señor Osvaldo tenía una sociedad con su representante, con todo su entorno, que se llama Padao, que la tengo acá, no sé si la cámara llega a tomar, donde él se presenta como soltero. Es un delito porque está adulteración de Estado público ante personas jurídicas. Él hace una falsa denuncia de su Estado civil, con gente que sabían todos que no era soltero, que estaba casado, no sé si se entiende. O sea, él hace una sociedad anónima donde sacan sus bienes como soltero. Y eso va a parar a una sociedad de Panamá. Él quiere esconder, digamos, la recaudación de varios años que llegaría, doctor, según usted había dicho tiempo atrás, a 25 millones de euros. Claro, pero Ana ni nosotros le reclamamos, ni el juzgado cuando le habló a su abogada que le pidieron fue algo para que Ana pueda vivir dignamente y nada más. Nadie estaba pidiendo la mitad de esos ingresos, la mitad de los ingresos por la propaganda. Algo para que pueda, pero una cifra que pueda vivir. O sea, si otra persona hubiera dicho, me corresponde el 50%, déme el 50%. Lo que pasa es que justo después de diciembre, doctores, cuando, bueno, ya ha pasado diciembre esta mediación, hay un proceso de acercamiento a Jimena Barón, su pareja, ex pareja, porque estaban separados. Y desde ese momento ya, Daniel Osvaldo no tiene más contacto con su hijo mayor y donde cambia las reglas del juego para con Nina. Ana. Correcto, Luis. Eso sucedió, yo, así fue, a partir de marzo se cambió todo y la consecuencia es la audiencia de la semana pasada. Se cambió todo. La buena convivencia, el acercamiento, el intentar cerrar esto, se cambió, se modificó todo. ¿Y eso lo mismo que el ex vicepresidente Boudou se hizo pasar por soltero para no darle la parte que le correspondía a Ana? ¿Lo mismo? Exactamente, exactamente, pero lo hicieron ante un escribano, o sea, ante un notario, un capital federal, y ante personas jurídicas, o sea, una cosa muy burda, porque es muy fácil de determinar, uno pide un oficio a personas jurídicas y eso salta, y hecho con gente que no podía desconocer su estado civil. Por ejemplo, yo puedo hacer una sociedad con ustedes, no me conocen, de última los puedo engañar, pero él la hizo con todo su entorno, representantes, esposa, abogados, o sea, todo su entorno que conocían que estaba casado y que no había sentencia de divorcio, ante un escribano y ante personas jurídicas. Y por esa sociedad han desaparecido todos los bienes, hoy Osvaldo no tiene un peso. Y lo que decía Matías es que a veces la justicia es lenta, lo estamos viendo hoy en todas las escalas, pero va avanzando, avanza y te va acercando. Él a partir de haber perdido su planteamiento de las fechas de que se mantuvo esa sociedad, ahora empieza a ser toda la parte probatoria, ahora tienen que llegar los contratos de Europa, los contratos de la Roma por 16 millones, el contrato del español, el contrato de la ferentina, que se van a sumar todos y se van a cerrar a la prueba. Doctor, y más allá de todo esto que es legal y que es la parte de la manutención del nene, la relación de Osvaldo con su hijo hoy, ¿cuál es, si es que existe? Lo que decía Luis antes, desde marzo se ha cortado. Pero ni siquiera lo va, por ejemplo, lo va a ver a la cancha, sé que tengo entendido que los tíos del nene o algún familiar lo suele llevar, por lo menos para que él lo pueda ver. Hay un acercamiento así de la familia, pero lo que sucede es que de alguna forma, o sea, hay comentarios de que, por ejemplo, la expareja italiana se había opuesto a Elena Brachini, yo me lo comentó un colega de ustedes, yo ahora no lo sabía, de que una de las nenas habría sido castigada por la pareja del señor Osvaldo, que no quería que estuviera más. Claro, para que se entienda, doctor, supuestamente una vez, una vez no, varias veces, cuando él estaba en pareja con Jimena, en la etapa anterior Daniel Osvaldo, las dos hijas italianas que tiene Osvaldo pararon en la casa de Jimena, y lo que dice Elena Brachini es que Jimena habría encerrado a una de las nenas, y por eso las nenas no querían retornar a visitar a su papá acá. Pero supuestamente tenían una excelente relación, ¿no? Después no tanto. O sea, ustedes tienen información mejor que nosotros. Inclusive se solidarizó la ex de Daniel Osvaldo con ella. De hecho ahora, porque hablé con ella, lo comentamos hace dos días, desde que, Osvaldo volvió con Jimena, perdió el contacto vía Skype, porque digo, las nenas viven en Italia, y no puede creer, Elena Brachini, que haya retornado Jimena con Osvaldo, digamos que se entera por mí, después de una denuncia de violencia, bueno, que ahora dice que no está el Jimena. La que siempre ha tenido un perfil muy bajo es Ana, ¿no? A quienes ustedes defienden. ¿Por qué es esto? Por una, digamos, algún rasgo de su personalidad, porque le teme a Daniel, a las represalias que podría tener o que podría perjudicarla, quizás, en el arreglo que ella quiere hacer. Claro, lo que dice Matías acá es correcto. Ana prioriza al hijo, quiere mantenerlo aparte, quiere cuidarlo. Lo que más le importa es su hijo. Entonces trata de apartarlo de todo esto. Y que él no sufra, ya que tiene un padre famoso y que se entera. Trata de preservarlo. Eso es lo único. O sea, fíjense que en una audiencia primero pidió por el hijo, por favor, una casa a nombre de mi hijo, no a nombre mía, para que él pueda vivir dignamente. Si me pasa algo a mí, que tenga el lugar donde vivir. Y después hablamos de mi tema. Que es decir, que ella siempre, es el privilegio de ella, siempre adelante está el hijo. Cuando ella también se entera de este tema de Elena, por supuesto, le da miedo de cualquier reacción, porque no sabemos, dentro de cuatro paredes, cómo una persona reacciona. Entonces, piensa, si Elena dice tal cosa, a mí me puede llegar a suceder lo mismo. Entonces, ese es el tema. Ah, pero entiendo ahora, doctor, el planteo. Entiendo el planteo. Por un lado, lo que dice Ana es, bueno, primero la casa, después resolvemos lo mío. O sea, no era un capítulo cerrado, ni se había pedido una suma fija determinada. Y lo que Osvaldo quiere es que después no me vengan con un Domingo 7, le doy una casa como concepto de pago de todo. La casa para el chico y la casa como reparto de dividendos. Exactamente. Lo del nene es del nene y ella no quiere mezclar las cosas. Doctor. Y siempre tratando de cuidar al nene. Él sigue, digamos, más allá de que no entrega la casa, sí sigue dando manutención. ¿Digamos, él paga algo mensualmente? Esa es una de las preguntas. Sí, 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 eso sigue cumpliendo. Ana lo que quiere fundamentalmente es mantener el vínculo del nene con el papá. Lucha, inclusive, ella se pone a un costado, pero ella quiere un vínculo de ella con el papá. Ahora, esto para el caso de Osvaldo, este tema de que él haya como simulado una soltería que ya no tenía y si se comprueba que realmente durante todo este tiempo estuvo casado, más allá de lo que él quiera pagar o porque es el dueño de la plata inicialmente, ya entra en un tema medio complicado porque hay como una especie de estafa y él ya no solo podría hacer un delito de ocultar dinero que ganó, sino que podría estar, digamos, podría al día de mañana Interpol decir hay un muchacho que se llevó la plata y que lo tienen que buscar. Digamos, no es un tema solo de no pagar impuestos, como pasa a veces con los bancos suizos que lo van perdonando. Acá es como que él agarró una plata que no repartió y se fue con esa plata. Claro, justo el delito estipificado es un fraude a la sociedad conyugal. Que eso sí se está comenzando, ya se pidió la certificación en el juego de familia de toda la prueba, o sea, imagínese que hay documentación que corresponde a autos de alta gama, Ferrari, Maserati, Porsche, hay como 2 millones de euros nada más en automóviles, para que nos demos cuenta. Que en una audiencia medio así, medio risueñamente le manifestamos a la abogada por qué no nos deja los coches y con eso podemos solucionar todo. Pero nos contestó la abogada, dice no, es tarde porque ya los vendió. Ahora doctor, la versión que tengo que... Eso va, perdón, perdón que le diga, eso va a la causa penal, eso ya va en caso de paz. Y el problema que esto va a traer para Osvaldo, y por qué le digo que es muy importante, hay una evasión fiscal, porque cuando la causa por fraude societario ingrese, que ya está todo certificado en el juzgado, va a arrastrar a la denuncia por evasión fiscal. Si él arreglara antes, se salva de todo este problema. Si él arreglara ahora y dijera, bueno, vamos a terminar con el tema, se salva, pero si no puede entrar a una causa penal, digamos, ¿no? El problema es que aparentemente a él no le informan, porque una de las conversaciones que tuvo el señor Osvaldo, le manifestó a nada, dice, a vos lo único que te corresponde son 6 meses de un contrato mío. Quiere decir que alguien le informa a él erróneamente. O sea, no le cuentan la verdad. Es un entorno, abogados, contadores, abogados penalistas. Bueno, igualmente, un mayor de edad y Maduro tienen que informarse también si están cursando una causa legal en su contra. Doctor, me llega la versión de que recibió una oferta a Daniel Osvaldo para irse a jugar a Dubái, que es un poco el paraíso económico de los jugadores que no tienen mucha carrera en los clubes europeos. Ahora voy a eso. Nosotros estábamos viendo la estrategia de ellos. Fue muy extraño lo que hizo la pareja de él, mandando una carta, haciéndola pública, la reacción de él cuando vuelve a jugar. Estamos interpretando que esto no es muy raro, muy loco, pensar que está hecho a propósito. ¿Por qué? En los movimientos de lo que es el juicio de familia, que ya se vuelca a la parte penal, para evadir de esto es muy difícil que se la podamos seguir en otro país, en Arabia, donde él se vaya a jugar. Entonces interpretamos que esto no es gracioso, porque si uno lo analiza, lo ve, ¿con qué razón la pareja de él puso esa carta? ¿Con qué razón él vuelve a jugar y hace esa falta de disciplina? Que ninguna persona normal las hace, vuelve de jugar, vuelve de estar lastimado y hace eso. Entonces creemos que es algo armado para tratar de evadir esto que ya se fue de las manos. Estamos hablando de mucho dinero y con una justicia que lo va a empezar a perseguir. Fuera del país se le hace muy fácil continuar su vida. O sea que lo ideal sería para ustedes que no saliera del país. Claro, pero los tiempos judiciales, yo estoy seguro que cuando consigamos impedirlo, él ya se fue. Doctor, Ana, le quería preguntar, disculpa, Mercedes, le quería preguntar si Ana le tiene miedo a Oswald. ¿Tiene hecho una denuncia penal por amenazas? A ver, ese es un tema de un secreto profesional, muy delicado, que eso después cuando Ana ustedes la pueden ubicar. Ella ahora no está acá porque no está bien, está muy deprimida. Entonces, después en un momento ustedes hablen con ella. No me contesta, pero no lo desmiente. No nos metemos en ese tema. No estamos en ese tema. ¿Por qué está tan deprimida? ¿Esto es lo que la tiene mal o tiene algo además que la está afectando? ¿O es este tema que realmente no logra solucionar y que quizás la está afectando más que antes? Claro, porque imagínense, vamos a una audiencia con todo terminado. O sea, esto es lo que le pasa a millones de mujeres en nuestro país. O sea, el más poderoso que juega con los recursos con la persona más débil. ¿Por qué? Vamos con casi un tema terminado, con una sentencia en firme, consentida por él. O sea, con la idea de decir, bueno, esto se terminó. Es más, la jueza lo mandó a notificar a la cancha de boca, al entrenamiento, porque en las otras citaciones manifestó que no se había enterado. En el mismo entrenamiento lo notificaron. Fíjese, dentro de todo, la colaboración judicial que tuvimos. Y tampoco vino. Y la abogada de él dice, no, ahora no hay nada, no hay ni un peso y la casa del nene es para vos y la crece en parte de pago. ¿Y él no apeló? A partir de marzo, no, consintió esa sentencia, que es lo más loco. Está firme, entonces ya sobre eso no se puede hablar más. Este hombre estuvo casado en el 2006 al 2011. Todo lo que ingresó es de la sociedad. Pero a partir de marzo también pierde el contacto con el nene. Entonces se van dando un montón de favores, más de circunstancias. Porque, le vuelvo a repetir, Ana privilegia el contacto del nene con el padre a la parte económica. Es más importante poder mantener el vínculo, ella se corre a un costado, que las demás circunstancias que las manejamos los abogados. Pero a partir de marzo cambió todo. Sumemos la denuncia de la expareja italiana y esas son todas cosas que a una persona común realmente te hacen pensar y de alguna forma te deprimen y te preocupan. Doctor, le voy a hacer una pregunta. Porque como le pasó a la chica italiana, me voy a pasar a mí. No me la conteste ahora que me tengo que ir a la pausa. Lo vamos a hablar después de la pausa. Pero la pregunta se la hice antes y que quedó un poco inconclusa la respuesta. Me gustaría que fuese muy claro sobre esto ahora cuando volvamos de la pausa. ¿Puede salir, si quiere, mañana mismo Daniel Osvaldo del país? ¿O no puede salir? Eso es lo que le quiero preguntar porque tenemos información. Le pido que me lo conteste después. ¿Querés saber más de la alimentación durante el embarazo y la nutrición de tu bebé? Te invito a tener un encuentro conmigo y con especialistas en el primer evento de Nutriacademia por el país. Un ciclo de charlas gratuitas de Nutricia Vagó que recorrerá las principales ciudades de la Argentina. Podrás sacarte todas las dudas y disfrutar de una clase de cocina saludable para los más chiquitos con Juliana López-Mey. El evento es el próximo lunes 16 a las 18 horas en Espacio Darwin Capital Federal. Anotate al 0800-777-6388. Muy bien, allí estaremos el lunes con todas las mamás para aprender un poco más de cómo cuidar mejor a nuestros hijos. Muchísimas gracias a la gente de Nutriacademia. Bueno, ese día seguimos con el doctor Romulo y con el doctor Matías Stanghelini. Ellos son los abogados de Ana, la ex mujer de Daniel Osvaldo con quien tiene un hijo de 10 años y que está peleando por lo que es de su hijo. Para que todos puedan disfrutar del placer de mejor chocolate Felfort, creó Torronchino, un chocolate con leche en un equilibrado balance de cereales seleccionados sin agregado de azúcar y con 0% de grasas trans. Y ahora con una nueva presentación con una fina bombonera lista para regalar. Con Torronchino, daré una dulce posibilidad a tu día. Entra a felfort.com.ar o a la fanpage oficial felfort.ar y participa de concursos. Entérate de novedades y seguí descubriendo los exquisitos productos que Felfort tiene para vos. Y acordate, si es chocolate, es Felfort. Muchas gracias, Felfort. Nos vamos a una pausa y regresamos. Ya venimos. Aquí estamos de vuelta en tu ratito. Hoy vamos a hablar de los looks del Martín Fierro. Es más pido, ¿eh? Cosa que interesa porque siempre estamos. ¿Qué color se usa? ¿Qué color nos conviene según la textura de la piel? Tal cual. ¿Qué peinados se están usando? De todo eso vamos a hablar con Diego Impaglazo, que en un ratito va a estar acá con nosotros. ¿Viste que cuando te compras algo con descuento tenés la necesidad de alardearlo? El 16 y el 17 de mayo llega una nueva edición de Hot Sale. Preparate para alardear descuentos online. Mira. Este año te toca alardear a vos. El 16 y el 17 de mayo llega una nueva edición del Hot Sale. Aprovecha los mejores descuentos online. Entra en www.hotsale.com.ar Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando hace un ratito. Estamos, seguimos en conexión con los abogados Stangelini. Ellos son los doctores que están representando a Ana, la ex mujer de Daniel Osvaldo. Y le preguntaba antes de irme a la pausa y retomo la pregunta en instantes para conocer la respuesta acerca de si se podía o no salir del país Daniel Osvaldo porque hay rumores acerca de que no puede salir del país, ¿no? Y que esto obviamente impediría sus planes de quizás cerrar un contrato en el exterior. Sí, así que bueno, eso cambiaría todo. Enseguida la respuesta. Gracias a Ricardo Maidán, el director del Palacio de la Papá Frita, por el exquisito Katerin de todos los días. El Palacio de la Papá Frita, donde siempre son las 12 para comer. Muchísimas gracias. Muy rico todo, ¿eh? Vamos a una pausa rapidísima enseguida. Volvemos con los doctores y hablamos un poquito del tema pelo, ¿eh? A ver los looks que se usan. ¿Pelo corto? ¿Pelo largo? ¿Pelo recogido? ¿Cómo? ¿Depende el vestido? ¿Qué pelo conviene? Todos los consejos y un paglazo después de la pausa. Ya venimos. Aquí estamos de vuelta. Quedamos pendiente con una pregunta con los doctores Stanghelini, que allí están en su estudio. Ellos representan a Ana Oerlinger, ella es la ex esposa de Daniel Osvaldo y quien está reclamando no solamente los alimentos y demás, sino también una casa para su hijo de 10 años, ¿no? Y me quedé con la pregunta, Rómulo, de si podía o no salir del país realmente Daniel Osvaldo, porque las versiones dicen que no podría salir del país. Bueno, hoy puede salir sin problemas. Más adelante no te lo puedo garantizar. O sea, ustedes hicieron una petición. Hoy puede salir sin problemas del país. Ustedes hicieron el pedido para que... No, lo que pasa es que hay causas que están avanzando y, bueno, van a tomar su curso natural y... Pero la cuestión es que hoy puede salir. Yo no puedo afirmarte que no, porque la verdad es que puede salir sin ningún problema. ¿A ustedes les sorprendió toda esta movida mediática que se inició a raíz de la carta? ¿Todo lo sorprendió? ¿Creen que quizás fue algo que generaron a propósito? No puede ser. Bueno, sí, nosotros creemos que él se quiere ir afuera. De hecho, bueno, lo que ustedes manifiestan, tenemos el mismo rumor, que se iba a Abu Dhabi, a China, bueno, a donde sea. Esas son las versiones, ¿no? Pero bueno, creo que se le dio todo junto a Daniel Osvaldo, ¿no? Casi sin querer, es cuando se alinean los planetas, ¿no? A veces en contra de él, pero bueno, lo cierto es que tiene que resolver la situación con su hijo, que bien lo merece. Muchísimas gracias, le doy a ambos. Mariana, ¿te podía dar un comentario? Tengo muy poquito tiempo, tiene que ser muy breve. Es rapidísimo. A Osvaldo lo ayuda que hay un paro de la justicia hace un mes en la provincia de Buenos Aires. Estamos sin justicia, sin tribunales hace un mes. Y eso lo ayuda a que se retrasen todas las resoluciones judiciales. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias por el trato que nos dieron y por el respeto que nos dieron. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias.